La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la entrega de estímulos monetarios a los deportistas Valle Oro Puro que brillaron en los Juegos Olímpicos París 2024 y destacó la importancia de esta política pública del deporte que creó en su primer mandato y que le permitió al departamento recuperar el liderazgo deportivo en el país. El programa Valle Oro Puro fue creado por la gobernadora Dilian Francisca Toro dándole apoyo a los deportistas de alto rendimiento gracias a los cuales se están dando estos importantes resultados. Yo considero que el deporte es una forma de transformar las vidas, de transformar las familias, sus entornos, de salvar vidas. Muchas veces un deportista se salvó de cualquier problema de violencia o de las drogas y precisamente eso es lo que buscamos. Por eso nuestro programa Valle Oro Puro lo que busca no solamente es a los deportistas de alto rendimiento a los cuales se les da un recurso mensual, se les da seguridad social, se les da becas, se les da atención integral, entrenadores, se les da nutrición cuando tienen fuegos internacionales, sino que también tenemos el programa de semilloros deportivos y masificación deportiva porque lo que lo que logramos es que a ellos se les dé valores también desde la parte lúdica y eso para nosotros es muy importante. Además de allí han salido ya deportistas que van creciendo y ya han ganado medallas en los Juegos Departamentales. Ya por ejemplo en los Juegos Departamentales hay medallistas del Águila, del Cairo, de lugares que nunca nos imaginábamos que iban a ver, pero precisamente por el programa de semilloros deportivos. El pesista Jason López, medalla de plata en los Olímpicos, recibirá un estímulo de 30 millones de pesos por parte del departamento. Tatiana Rentería, medalla de bronce en lucha, recibirá 15 millones de pesos. Al pesista Luis Javier Mosquera, quien ganó diploma olímpico, se le otorga un apoyo de 5 millones de pesos, al igual que a Flor Deni Ruiz, ganadora de diploma olímpico en lanzamiento de jabalina. La verdad el deporte no es solamente como competencia, como le dije la gobernadora, el deporte es una forma de hacernos social todos. Y pues nada, que sigan apoyando el deporte, que los jóvenes nos miren y vean lo positivo que tenemos, cómo hemos crecido y cómo lo hemos fortalecido mentalmente y físicamente. Y pues nada, que sigan apoyando el deporte y pues que aprovechen, que aprovechen porque la verdad el deporte es vida también y nos hace crecer como persona. Así que mucho, o sea, mucho honor de ser Vallecaucana y pues muchas gracias a la gobernadora por el gran apoyo que brinda día tras día. Las jugadoras Vallecaucanas que hicieron parte de la selección de fútbol recibirán como estímulo un millón de pesos cada una. Las jugadoras Vallecaucanas que hicieron parte de la selección de la selección de fútbol recibirán como estímulo un millón de pesos cada una.